parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal. En mesa principal contaremos con el doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el doctor Roy Murillo Rodríguez, docente universitario. Inicialmente tendremos las palabras del doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenas tardes al doctor Roy Murillo, que nos acompaña el día de hoy y quien va a ser el ponente principal en el marco del Seminario de Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal. También les doy la cordial bienvenida a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Derecho y particularmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este seminario forma parte de las actividades que desarrolla la universidad y el quehacer universitario permanente que desarrollamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. no me voy a extender en demasía, simplemente decir que este tipo de actividades son muy importantes, no sólo para la universidad, sino también para el país, sobre todo tratando de fomentar un espíritu crítico a las situaciones o a la realidad que se da en nuestro país, en este caso en el sistema penitenciario y particularmente fomentando ese espíritu crítico, aunque hay personas, verdad, que no les hace mucha gracia el quehacer de la universidad en diferentes ámbitos. Entonces, agradecerles que nos estén acompañando. La actividad está siendo grabada y está siendo proyectada por los diferentes medios estudios que tiene el Instituto de Divulgación. Así que muy bienvenidos todos y todas y quedamos a la espera de lo que va a ser la disertación del profesor Murillo. Muchas gracias por sus palabras al doctor Miguel Román Díaz. Para continuar con la conferencia, se invita al subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas a tomar asiento en la primera fila. Del mismo modo, se les informa, podrán realizar las preguntas al finalizar la conferencia. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio y de antemano agradecemos y valoramos su opinión. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Roy Murillo Rodríguez, juez de ejecución penal y profesor universitario, quien nos estará presentando el día de hoy el tema, hacinamiento crítico en las cárceles de Costa Rica y Aveas Corpus. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer el espacio a la universidad y al y al instituto, ¿verdad? La universidad en su 83 aniversario sigue haciendo las cosas que necesitamos que la universidad realice, ¿no? Abrir espacios de discusión, de análisis de la realidad nacional, espacios para la crítica, ¿no? Y espacios que no son usuales. Por ejemplo, hoy que estamos hablando del sistema de justicia penal, no son usuales ni siquiera por los propios actores, ¿verdad? A la asamblea legislativa, si hay una ley relacionada con, puede ser que haga algo. Al Poder Judicial, poco le importa este tema, es de penitenciario, ¿verdad? Y a justicia, pues tampoco mucho porque puede salir mal la cosa también, ¿verdad? No hay una práctica, digamos, de generar este tipo de espacios. Y en el Poder Judicial, el tema penitenciario, el Poder Judicial tiene como unas estructuras, hay un poco complejas y extrañas, todo funciona como por padrinazgos, entonces está como el padrino de los civilistas, el padrino de los de agrario, el padrino de los penalistas, pero los penitenciaristas, y ahí es que es como lo más feo, ¿verdad? ¿Quién quiere ser padrino de Chucky? ¿verdad? Y nadie, ¿verdad? Entonces, hemos estado solos todo el tiempo y eso hace que no tengamos, ¿verdad? Espacios, o sea, y se los puedo decir, por ejemplo, en temas de capacitación, la Escuela Judicial no tiene un solo programa dedicado a capacitación y formación de jueces de ejecución. Yo soy eterno juez de ejecución, siempre les digo a los estudiantes, y en 20 años, no, más, es que ya estoy muy viejo, ¿qué tengo que ser juez de ejecución? Un curso, especialmente dirigido a jueces de ejecución, que nos dio Segil con el tema de derechos LGTBI, el único, en como 25 años, y eso dice mucho. Entonces, en buena hora que la universidad, pues, nos convoca, ¿no? Y nos da la oportunidad de venir a hacer aquí algunas de las reflexiones. Aprovechar para hacer algunos saludos, ya que no me cobran y yo estoy aquí con el micrófono, este, a don Mario Rodríguez, que es compañero juez de ejecución de Alajuela y que es mi jefe, y como con el jefe siempre hay que estar bien, pues, ¿qué más? Y es más, hasta el hijo, vino hoy con el hijo, con Emanuel, mejor quedo con el jefe yo saludando a los dos. Este, y después, la verdad que enviar un atento saludo a tres mujeres que me han alegrado la vida a mí, desde que las conozco, y que, este, en estos últimos días también lo han hecho. Una no está, que es Kenly Garza. Kenly es una penitenciarista de corazón, una mujer comprometida, sensible, trabajadora, luchadora, este, yo no sé por qué en las instituciones públicas un poco, muchas veces como que hay una, como que impera la mediocridad, ¿no? Y entonces cuando alguien se sale del perfil de mediocres, lo que encuentra son un montón de obstáculos. Y yo creo que eso lo ha soportado Kenly y la historia de Kenly, quienes la conocemos sabemos lo que ha tenido que soportar, pero que es una mujer que no se deja vencer. Y donde esté, da esperanza. Da esperanza, sobre todo para la población privada de libertad. Y ahora nos la robaron, nos la sacaron del sistema penitenciario, este, para trabajar con, con niños, niñas y adolescentes, este, y desearle lo mejor a Kenly y que sepa que todos los días la extrañamos. A doña Viviana, recién elegida, jefa de cómputo de pena, vive, desearle lo mejor, felicitarla, también por su mística, por su compromiso, por su accesibilidad, y desearle que le vaya muy, muy bien. Y a doña Karen Valverde, que por allá está atrás, por el abanico, está muy mayor y los calores ya le afectan. Este, y recientemente nombrada fiscal subrogante, yo no sé qué es eso muy bien, pero parece que es importante. Ahora me estaba aclarando y, y pues, pues desearle lo mejor a Karencita que también las, la queremos mucho, las tres son mujeres extraordinarias, yo no sé si les falta o les sobra un tornillo, pero que son extraordinarias lo son. Entonces, bien, ¿no? Bien, uno, uno como que se llena de alegría cuando ve que, que a gente capaz, que a gente con compromiso, de verdad se les da la oportunidad. Pero bueno, no venimos para hablar de eso tan bonito, venimos para hablar de algo no tan bonito. Este, ahora me decía David, profe, aquí vengo para, para escuchar, porque la verdad es que, que en las clases de, yo di un curso aquí de Derecho Penitenciario, y entonces, para los que trabajan en la sala, o para, es un poco una tortura, ¿no? Porque yo, la verdad es que soy bastante crítico, porque sí hay cosas de la sala constitucional, pero la verdad es que en el tema de penitenciario, la sala lo ha hecho tan mal que hasta hablamos de hablar poquito. O sea, no vale la pena, o sea, para qué hablar de resoluciones que no se cumplen. Tiene sentido que yo le cite a ustedes 50 resoluciones que la sala ha dictado y que no hace cumplir. ¿Por qué? Entonces, un poco es tratar de analizar, bueno, ¿y qué es lo que, qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver. Yo soy pésimo en presentación de PowerPoint, pero la compañera del, del sistema de estudios de pogrado me la pedía todos los días, y a veces más bien eso me desconcentra. Pero voy a intentarlo. De hecho, me costó un chifrijo que un compañero ayer, un amigo me la hiciera, y quedó muy bonita. Este, pero, pero bueno, vamos a verlo, y si no me olvido de eso, ¿por qué? Porque, porque me cuesta un poco. Bueno, el tema es básicamente algunas notas de hacinamiento carcelario, ¿verdad? Y un poco aquí, en la, en la presentación, el cuestionamiento es, bueno, ¿es válido el, es válido legal? No, no lo es. No lo es. Creo que, que es clarísimo que no lo es. Está, está prohibido cuando sobrepasa el veinte por ciento, supuestamente, es un, un, un maltrato. La constitución política prohíbe el trato cruel y el maltrato. Entonces, constitucionalmente no es válido. Eh, es una frente al Estado de Derecho. Sí, lo es. Es un golpe duro al Estado de Derecho. Que en las cárceles sean zonas de no derecho, donde no se respetan los derechos y donde no se respetan los límites. Eh, puede imponerse por cuestiones de seguridad y orden. No. La dignidad humana es un valor absoluto, es parte del núcleo duro de derechos fundamentales y no admite excepciones. Ni siquiera en estado de guerra. Pero en la guerra de las cárceles, parece que sí se permite al Estado convertir en zonas de terror nuestras prisiones. Porque es lo que soportan nuestros presos. Por lo menos los que viven en las cárceles hacinadas. Porque es que dentro del sistema hay como una, eh, un paralelismo, sistemas paralelos, ¿verdad? En las unidades de atención integral, pues la cosa es bastante garante de la dignidad humana. Podemos hacer un montón de críticas y qué sé yo, pero que se respeta. La dignidad humana en general se respeta. Pero en el resto de cárceles, o sea, no, no se respeta. Eh, ¿existe alguna excepción para atropellar la dignidad humana? No, ya lo vimos. No existe. No es un derecho devaluable. La dignidad humana se respeta a todos. Es parte de nuestra organización, de un compromiso, de una autolimitación que como organización sociopolítica tenemos. Claro, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y al final de cuentas, eh, sabemos que no, que no se puede, que no se debe, que no es válido, que es ilegal, que es inconstitucional, y lo tenemos todos los días. Pero bueno, eh, ¿cuál es el estado de nuestras prisiones, verdad? Para hablar de hacinamiento tenemos que saber cuáles son las, este, condiciones de, eh, densidad carcelaria, ¿no? Por, por diez espacios o por cien espacios, cuántas personas hay en el sistema penitenciario. Y entonces ahí, eh, un poco, eh, hoy la verdad es que me llevé un poquito de alegría en la página del Ministerio de Justicia, que pocas veces me da alegrías. Pero me metí como a consultar, este, para poder hablar con propiedad, si estos datos de hacinamiento son accesibles. Siempre en la, en la, en el curso de penitenciario, eh, cuando tenemos que hablar de estadísticas, cuando es un problema para los estudiantes, porque, porque no hay transparencia, no hay acceso a la información, eh, tiene que darles uno como contacto, escribele a Julanito, escribele a uno que, sí, porque somos compañeros de muchos años, ¿verdad? Este, entre uno ya se conoce. Pero hoy entra en la página y hay un montón de información accesibles. El anuario estadístico, bueno, es el del dos mil dieciséis, porque creo que es el último que se hizo, pero ahí está accesible. Pero después hay unos informes trimestrales y un montón de información riquísima, riquísima, este, como estudios sociodemográficos de sus condiciones, de hombres, de mujeres, de menores, de edad, de montos de pena, pero de hacinamiento, que me parece que es básico, este, ¿no? Me parece curioso y todos sabemos que el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, me parece, eh, pues muy triste, ¿verdad? Que el sistema siga pretendiendo que como no, no, digamos, es súper cerrado a publicitar lo que pasa en nuestras cárceles y ni siquiera reflejarlo en una estadística. Y me parece que es una información básica que, como Estado, el Ministerio de Justicia debe hacer accesibles todos los días, hacer que cualquiera que sepa cuál es el estado de nuestras prisiones lo pueda saber, cuál es el problema. Que están como están, todos sabemos que como están, este, me parece que incomprensible. Pero bueno, la cosa es que yo, haciendo uso de mis influencias, logré la información estadística el 31 de agosto del 2023, cosa que a los estudiantes les cuesta un montón. Y aquí están los datos por centro penitenciario del hacinamiento, según la administración penitenciaria que soporta nuestras prisiones. Pero vean qué curioso, la ciencia de la estadística es una ciencia muy manipulable, porque usted quita o pone y los números se inflan o desinflan, ¿verdad? Y aquí se puede, bueno, yo interpreto ese deseo permanente de justicia, de disimular, de invisibilizar, de ocultar lo que todos sabemos que hay dentro, ¿verdad? Y yo creo que como funcionarios públicos tenemos que entender que la transparencia es básica, ¿verdad? Y que más bien debemos ser conscientes y tener esa información accesible a todos, ciudadanos y funcionarios públicos, para que sepamos qué es lo que tenemos, cómo evoluciona, mejoramos, empeoramos cada mes, cada día, ¿no? Vean qué curioso, en las estadísticas meten la gente que está detenida por pensiones alimentarias. Que nos explique eso el chavo del ocho, porque no tiene nada que ver la población detenida con pensiones alimentarias con población penal. Introducen cárceles de mujeres, pero vean qué curioso, introducen por ejemplo, es que no tengo el botoncito ese yo, pero si ustedes bajan ahí, a poco sí hay 36 espacios, ¿por qué? Un poco como el sistema no ha logrado crear lo que hace muchos años debe haber hecho, que es una cárcel decente para mujeres, entonces lo que se inventaron, porque donde iba a ser la cárcel de mujeres, al final terminó terrazas para hombres, es regionalizar, ¿verdad? Y bueno, en buena hora es algo que también era importante, porque las mujeres no sólo deben de estar en un centro bien, sino también muy cerca de sus familias, ¿verdad? Entonces nada hacíamos con hacer una super cárcel para mujeres aquí en Alajuela, si seguían lejísimos con la población que con las limitaciones económicas que soporta, no pueden ni para pagar un pasaje de Cotobrus a San José, porque entonces no comen, ¿no? Entonces qué bueno que se diseñó pues algunas áreas especiales para mujeres en Pocosí, en Punta Arenas, en Liberia, en Pérez Celedón, pero entonces vean, en Pocosí hay 36 espacios, no hay ninguna. Y en Punta Arenas hay 36 espacios, no hay ninguna. Entiendo que no se abren porque no hay policías. Si no hay policías, no son espacios accesibles. Entonces evidentemente es trampa meter aquí 72 espacios para evidentemente atenuar los problemas de hacinamiento, que son espacios que no se pueden utilizar, que no son hoy utilizables, por algo están en cero. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, aquí a veces queremos un poco como si, ¿qué grado de hacinamiento tenemos? Sí, 107, sí, 109. Pero, ¿qué significa eso? En realidad no hay ninguna cárcel que supere ese promedio, ¿no? Es un promedio precisamente. Pero si ustedes se ven aquí, Antonio Bastida de Paz tiene una sobrepoblación de 67.28. Nelson Mandela, 44.45. Limón, 48.27. Y Carlos Luis Paria, 56.1. O sea, en estos cuatro centros que les cito, el Estado maltrata e irrespeta la dignidad humana a rajatablas todos los días. Eso es lo que hacemos como Estado. Ay, que se me olvida la cosa esta, bueno, perdón. Bueno, vamos a ver, aquí es un dato muy interesante, que me parece que justicia lo promedia. Dice capacidad real, 13.737 espacios, población, sistema cerrado, 15.376, o sea, ya superamos los 15.000, para un hacinamiento en sistema cerrado de un 11.93. Y vea qué interesante, dice que 15.376 habitantes por 5.262.237 personas, ¿verdad? En Costa Rica nos da una tasa de por 100.000 habitantes de 292.20. Costa Rica, ahora lo vamos a ver en una noticia que tenemos ahí, está dentro de las 20 naciones que más encierran personas. O sea, donde el modelo de persecución es más agresivo. En América Latina solamente debajo, en América no, en América, nada más debajo, de Estados Unidos, Brasil, El Salvador y Panamá, que en principio, por lo menos con la última estadística que busqué, nos ganaba. Pero entonces, de verdad, justicia cree que anunciando que su hacinamiento es un 11.93, el problema es menos grave. O sea, no es vulgar manipular de esa forma la estadística. Es que no podemos ni siquiera ser transparentes y reconocer lo que tenemos y lo que somos y lo que hacemos. No, no, parece como que el instinto nos hace, yo no sé si es normal, si es que yo tengo una forma de ser que no es la normal, pero yo digo, uno las fortalezas las tiene que reconocer, pero las debilidades también. ¿Y para qué vale disimularlas, ocultarlas? Y al final siempre se sabe, ¿no? Y además, qué bueno más bien ser conscientes de lo que hacemos como Estado para tratar de buscar soluciones urgentes, si es que son necesarias. Si en realidad nos vamos a únicamente población masculina adulta, bueno, porque otra cosa que hacen, que les encanta, además que el muchacho me enseñó aquí a devolverme, es que vean qué interesante, meten dentro de la población penal, la población penal juvenil, cuando en cualquier estadística es información diferenciada. ¿Verdad? Claro, ¿por qué? Porque en el Ophelia Vicensi hay espacio para 200 y apenas hay 126, dice. Y peor, en el Surqui hay espacio para 429 y apenas hay 57. Qué lindo justicia, ¿verdad? Qué justo. O sea, vean qué gol, o sea, cualquiera que lee eso, el gol se lo meten. Ya uno que es mañoso y que más o menos lee las cosas y sabe por dónde van, porque esto de meter penal juvenil a la población de adultos, tienen de hacerlo años. Y los otros, los que estamos del otro lado, años de diciéndoles, señores, esto no es correcto, señores, esto no debe ser, señores, no mezclen estos datos, poco les importa. Porque la idea es hacer parecer que avanzamos en la solución de problemas y que nuestros problemas no son tan graves. Como si los que soportan todos los días el trato degradante se les atenuara el dolor. Si realmente hacemos el cálculo excluyendo mujeres, excluyendo menores, excluyendo pensiones y nos vamos al dato de población penal masculina, adulta, vean la sorpresa. Entonces, 12.275 espacios en los que tenemos a 14.642 personas y el hacinamiento prácticamente es crítico, o sea, de maltrato y tortura. Eso es lo que tenemos en las cárceles de hombres. En promedio, porque ya vemos que hay cárceles en que es más grosero todavía este problema. Por eso es que se maquilla, pienso yo, yo pienso que eso es malintencionado y que lo que es es un maquillaje. Y qué bueno que se crean estos espacios para ver la verdad de las cosas. De hecho, con la medida correctiva de Gerardo Rodríguez Echeverría, esta semana, que ahí estamos como en seguimiento de la resolución, que aunque no cumplen, hacen algunas gestiones y don Heriberto Álvarez, es Cantón, presenta una gestión diciendo que, por favor, porque el juzgado ordenó en 18 meses supuestamente el cierre de Gerardo Rodríguez Echeverría, porque conforme al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es un centro que no reúne las condiciones para la custodia de la población. Es un gallinero, literalmente eso lo es. Un espacio que funcionó muy bien por muchos años, donde con un perfil de población que se movilizaba por todo lado, con muchas actividades, con muchas… Lo que hicieron fue cerrar los corredores de los pabellones y tienen a la gente encerrada en espacios poco ventilados, poco iluminados, súper húmedos, prácticamente a las 24 horas del día. Y entonces Heriberto nos dice que el problema, que es el problema cuando se giran medidas correctivas en determinado espacio. Sí, claro, cumplen, cumplen, ¿cuándo cumplen? ¿Y qué? ¿Y el fenómeno se traslada? ¿Qué pasó cuando se cerró o cuando se intervino el CAI San José? ¿Qué? ¿Qué hicieron la locura de Gerardo Rodríguez, que era un centro que funcionaba súper bien, que egresaba un montón de población, convertirlo en un centro para indiciados, a los otros los pasaron a arcos, soportando un montón de carencias y demás. ¿Y a dónde está el problema? Sí, ya no hay hacinamiento en San Sebastián. Qué lástima que siga existiendo. Este, pero por lo menos no está hacinado. ¿Y qué pasó? Que el hacinamiento se traslada a otro centro, al Gerardo Rodríguez. Para mala suerte, cae la medida correctiva del Gerardo Rodríguez. Y entonces, ¿ahora dónde está el hacinamiento? Ahí lo vimos. Ocosi, Limón, que no sé qué le hicieron a Joana, que no dejaban de pasar ni uno, y ahora la tienen con el 50%. Entonces, ¿está de vacaciones o qué? Porque doña Joana es súper estricta. Este, pero bueno, y un poco el, bueno, eso es como lo estadístico, ¿no? Estamos mal, estamos muy mal. Y lo peor, ¿cuáles son los planes a corto plazo de la administración para atender este problema, que para ellos es menor, que en realidad ya sabemos cómo es? Una carcelcita nueva, que entiendo que es como una torre en terrazas, que dicen que tal vez la van a usar para eso, y otros dicen que no, porque no tiene las condiciones adecuadas. No hay, en realidad, un proyecto a corto plazo de ampliación de infraestructura. Entonces, bueno, aquí tengo a varios compañeros de justicia, o sea, lo que viene es peor. Lo que viene es peor porque las políticas de desinstitucionalización siguen muy cerradas. Este, el otro día, en la audiencia de incumplimiento, diría yo, de la medida correctiva del Gerardo Rodríguez, me decía un compañero que de enero a mayo 15 o a mayo 30 no habían egresado 100 personas al semi-institucional. Entonces, con unos, con esa rigidez, junto con cero capacidad de ampliación de infraestructura, lo que viene es más hacinamiento. ¿Qué produce el hacinamiento? Bueno, esto es una discusión interesante. Bueno, ¿quién produce los presos? ¿Los produce justicia? No. ¿Los produce el Poder Judicial? ¿Prisiones preventivas o sanciones privativas de libertad prioritarias? ¿Eso lo hace responsable del hacinamiento? Bueno, desde el Poder Judicial podemos decir, no, nosotros no administramos las prisiones, nosotros no los encargamos de la custodia de los presos, son ustedes, justicia, los que tienen esa competencia por designación legal y constitucional. Al final de cuentas, ¿quién tiene que resolver el problema del hacinamiento? Todos, es un problema de todos, el problema es que cuando el problema es de todos, la responsabilidad parece que no es de nadie. ¿Verdad? Para empezar, una política criminal obsoleta, una política criminal de, digamos, circunstancial, de pronto pasó algo, entonces removemos al ministro y viene el nuevo ministro y viene presupuesto extraordinario con más policías y entonces tenemos, ¿verdad?, de pronto un movimiento ahí de mayor persecución y control y salen a las patrullas y vayan y hagan redadas y, ¿verdad?, y después ya todo como que vuelve a la normalidad, pero lo cierto es que se fortalecen normalmente recursos, sobre todo del Ministerio de Seguridad Pública, más armas, más policías y a justicia sigue recibiendo lo mismo o menos. o sea, que las diferentes subagencias de justicia no se no se preparan, no se no reciben, digamos, el mismo apoyo cuando al final de cuentas ¿quién termina atendiendo el resultado de esas políticas de mayor persecución? El Ministerio de Justicia y Paz. Y yo creo que ahí sería muy importante que en estos espacios, por ejemplo, también se diera la oportunidad a la gente de justicia, aunque sea con temas específicos como el del presupuesto, o sea, deberíamos de hacer un análisis de cuáles son los presupuestos de justicia en los últimos 20 años, de cuál es el crecimiento de la población, de los funcionarios policiales y profesionales que justicia ha tenido en los últimos 20 años. Porque hasta ahora lo que se ha dado es un vaciamiento de recursos, de policías, de cárceles para atender las nuevas por las limitaciones de Hacienda y entonces al final de cuentas no sirve ni uno ni lo otro. Reforma con las limitaciones que ha tenido el personal de seguridad se ha afectado muchísimo la atención profesional y toda su dinámica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le trasladaron policías a terrazas, porque se le trasladó policías a arcos, porque se traslada y no se generan los recursos a justicia para atender los efectos de estas políticas, digamos, que transitoriamente se van generando. Una política obsoleta, un modelo de justicia obsoleto que tiene más de 50 años y en ese modelo, digamos, hay responsabilidades compartidas, el hacinamiento es un asunto complejo, multifactorial, porque también justicia por lo menos podría tener también una cuota de responsabilidad, primero, en la inflexibilidad de sus procesos de egreso y en la rigidez de sus procesos de ingreso, o de reingreso más bien, o sea, cómo atendemos los casos de incumplimientos de población en el semi-institucional, y ahí parece que hay unas medidas muy punitivas, populistas, por ejemplo, de que si usted tiene una nueva causa, casi siempre va para adentro, y no importa qué fue, y no importa indicios, y no importa nada, va para adentro. Y la ley dice, el reglamento dice que cuando esa causa nueva que generó el retroceso se resuelva y la persona haya sido absuelta o sobreseguida, debe valorarse ese caso para retornar al semi, y ahí se perdió en el mar de yacinamiento, y esas personas, no es cierto que el sistema lleve un control efectivo de valoraciones extraordinarias por cese de la causa que generó el retroceso, y debería existir, vamos a ver, eso es un poco como el otro día hablaba yo con Mario de una persona que quiere un beneficio de libertad condicional y tiene una causa activa no pendiente en investigación, o sea, yo no puedo denegarle la libertad condicional a esa persona pensando que tiene una causa en investigación, o sea, es absurdo, no tiene lógica jurídica que los criterios para no desinstitucionalizar o no otorgar ese beneficio sea que tiene otra causa porque es en esa otra causa donde se tiene que valorar los indicios determinar si son suficientes y si se ocupa una medida cautelar de aprehensión dictarla, es ahí donde se debe resolver eso, es ahí donde se valoran los indicios y la prueba, no desde la libertad condicional, yo sencillamente otorgo la libertad condicional mientras no tenga otra causa, si no se ha dictado la restricción va a salir y si hay una medida ahí activa pues se queda pero justicia parece que a veces no sé si es temor si es precaución si es imagen ahora ahora nos manejamos mucho por criterios de imagen ¿verdad? que nefasto pero vamos a ver si en la nueva causa el tribunal si el tribunal no llegó a considerar que hay indicios ni que la causa es de la gradada suficiente para detener ¿por qué puñetas el instituto se toma potestades? que no le competen en esa nueva causa ¿quién es el que tiene que determinar qué pasa? el juez competente pero el instituto siempre que puede va para atrás porque tiene nueva causa por lo menos ahora la ley permite que se valore ¿no? porque antes era automático nueva causa va para adentro lo que pasa es que si yo veo que en la mayoría de los casos va para adentro la cuestión entonces es que en este fenómeno hay acciones y omisiones de todos los poderes del estado del poder legislativo del poder ejecutivo y del poder judicial del poder legislativo que no ha tenido capacidad de desarrollar una nueva propuesta de modelo punitivo ¿no? todas las administraciones se habla de ese proceso tienen como 50 años se murió Henry Isa y siguen con con el con la propuesta de don Henry Isa no hay una voluntad política para trabajar esto 50 años de esperar ley de ejecución penal como no produce rédito electoral poco importa y como la gente rechaza que gobernemos sobre derechos de los presos aunque esos derechos en realidad signifiquen restricciones muchas veces este entonces no hay ley de ejecución no hay forma no hay interés y en realidad yo pienso que digamos si hablamos de soluciones ideales la primera es un modelo punitivo moderno con un abanico amplio de alternativas y de sanciones donde incluso se elimine los mínimos penales para que los jueces cuando dictan sentencia traten de verdad hacer justicia real y efectiva y aplicar la proporcionalidad y no con estos mínimos altísimos sea una cosa que nos tiene judísimos digamos por ejemplo las leyes antidrogas que ni siquiera son desarrolladas desde nuestras necesidades desde nuestra perspectiva sino es una imposición ideológica impuesta desde el norte y en todos los países la misma es el mismo azote y aquí no hemos tenido ni la posibilidad de diferenciar el narcomenudeo y lo que se ha generado es un conjunto de reformas que a mí me parece inconsecuentes o inconsistentes o incoherentes porque al final de cuentas queremos parecer muy malos pero también queremos parecer buenos ¿verdad? entonces en este problema de la imagen entonces ¿qué hemos tenido con estas reformas? ah bueno ejecución condicional que ya venía para penas menores de tres años penas alternativas ¿para quiénes? para penas menores de tres años que admitan la ejecución condicional prestación de servicios de utilidad pública ¿para quiénes? para penas menores de tres años primarios penas de suspensión del proceso de prueba todas esas medidas salvo arresto justicia restaurativa ¿para quién aplica? como les digo la justicia de los angelitos solo aplica para cuando se admita la ejecución condicional de la pena penas menores de tres años entonces ¿qué puñetas hacemos? ¿concentramos los beneficios en una misma población y nos encontramos con tonteras tan tan inimaginables que sí se producen en la realidad como que lo condeno a diez meses le pongo prestación de servicios de utilidad pública cien horas y si no cumple tiene la ejecución condicional de la pena o sea yo siempre digo un extraterrestre nos mira y por eso es que yo creo que no vienen aquí porque de verdad esto parece una locura o sea ¿para qué van a venir aquí? bueno esto es lo que les decía que estuve buscando lo del tasa de encierro y Costa Rica o sea es que porque verá también hay un sentimiento de que al final de cuentas somos muy dóciles que hay muchas garantías que la cosa no funciona por eso ¿cómo que dóciles? somos de los más feroces persiguiendo y encerrando gente nos encanta como Estado y como sociedad encerrar gentes y ahí está la estadística pero bueno volviendo un poco como a las responsabilidades por 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 sector o como por por poder y un poco lo que les decía que yo no vengo aquí a citarles votos de la sala porque me parece que es perder el tiempo si hay un precedente muy importante donde la sala señala y reconoce por lo menos en sus mejores tiempos el hacinamiento no es válido esto constituye un maltrato el Estado no tiene derecho a imponer esas condiciones en el encierro y es un voto que normalmente es referente en todas las resoluciones que concernientes a este tema que es el 1032 del primero de marzo de 1996 y bueno ahí tienen un ratito para que lo lea pero lo que sí me interesa a mí el otro día en una audiencia de incumplimiento de la medida también de Gerardo Rodríguez Echeverría que la gente del instituto tuvo la decencia de recibirnos en el instituto y la verdad es que yo les decía vea señores que se quieren ganar el premio a 30 años de incumplimiento de resoluciones judiciales es que no tienen un año no tienen dos no tienen tres no tienen cinco que las instituciones competentes y los poderes competentes les dicen eso no puede ser eso no es válido resuelvan eso van a cumplir 30 años y yo creo que además me jubilo yo que antes era reciente y ahora no y no han cumplido y no han cumplido porque hay una voluntad manifiesta de no cumplir en justicia parece que se comprende que su misión es tener encerrada a la gente no importa las condiciones porque en justicia hay un concepto de que hacemos lo que podemos pobrecitos hacen lo que pueden tienen un montón de limitaciones eso yo lo entiendo pero es que hacemos lo que podemos ¿por qué no cumplen ustedes en la audiencia de Gerardo Rodríguez Echérria pero por qué no cumplen con la división de poder con la división de categorías una condición básica en condición en centros penitenciarios ¿no? que los sentenciados estén separados de los indiciados o sea como si estuviéramos en en no sé qué país ni siquiera se cumple con esa condición se mezclan sentenciados con indiciados en el Gerardo Rodríguez Echeverría ¿por qué? ah por beneficio de ellos ajá por beneficio de ellos ¿por qué? porque como pertenecen a bandas distintas entonces ahora y eso es lo que justifica ahora todos los desastres y las cosas espantosas que soportan nuestros presos con las bandas organizadas no los podemos o sea ahora el criterio no es categoría judicial o verdad o estado este judicial sino yo creo que tiene muchos años de no entender que tiene que clasificar a la población y lo peor es que viven como en un mundo ficticio pasa todo esto tenemos los terribles problemas de clasificación todas las poblaciones en todos los ámbitos tenemos gente de penas altas de penas bajas gente súper peligrosa con gente no peligrosa las medianas abiertas cerradas penas bajísimas a pesar de que es un centro con condiciones en principio para gente con un perfil distinto y creo que eso lo sabemos todos y lo sabe sobre todo policía penitenciaria pero en su ilusión de que las cosas funcionan bien por ejemplo tienen un protocolo y yo es que aprovecho para criticar todo lo que pueda que me parece que esté mal donde justicia por ejemplo hoy las audiencias orales la policía porque es que manda la policía más que el director de la cárcel o la directora inventó en un protocolo que todas las personas de los ámbitos C y D de las medianas la audiencia oral que se hace vía Teams desde el centro penitenciario la hace el privado libertad esposado o sea así no 10 minutos dos horas o más dura muchas veces una audiencia donde tienen que mover papeles para enseñar al juzgado que han aprobado algún curso que tienen una nota donde tienen que limpiarse su sudor donde tiene que rascarse dos horas como un perro así lo tienen en las audiencias orales por decisión de la policía penitenciaria ¿por qué? porque es peligrosísimo porque está en mediana abierta o cerrada pero señores es que eso no puede ser criterio suficiente si tenemos de todo en mediana abierta y cerrada y si usted me está con una libertad condicional donde la misma policía me dice que no tiene un solo reporte que es una persona de buen comportamiento que ha llevado a los procesos de atención poco importa donde tenemos el informe favorable de seguridad porque impera un protocolo que inventa y que parte de que toda la gente que está en los C y D son peligrosas y claro inventar razones de seguridad para evaluar derechos y dignidad humana es muy fácil entonces por lo menos si somos conscientes de las limitaciones que tenemos no inventemos estas tonterías y justifiquemos cada caso conforme corresponda si es un privado de libertad del ámbito A o B que está ahí porque se tuvo que pasar ahí porque ya peligraba en el C o en el D es peligroso múltiples reportes agresiones esté en el B o en el A si se justifica que la audiencia la haga esposado porque es una persona violenta con dificultades de autocontrol punto está justificado pero si es del C o el D solo por ser del C y el D en un sistema que no clasifica esa restricción se llama abuso de poder y mire impera lo peor es que los jueces no tenemos ni como en el momento llamar directamente al director o al policía y son tan cobardes que dictan órdenes y no ponen la cara les damos el teléfono para que nos llamen para que nos expliquen por qué en ese caso pasa eso no llaman no les importa no sé no sé en las actividades las 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 fuerzas policiales por qué les gusta y por qué se complacen en la arbitrariedad en el abuso muchas no todas por dicha y un criterio por lo menos no uniforme porque en muchas oportunidades si les dimos mire por favor el artículo creo que es 97 o 147 del código por ser penal señala que cuando una persona declara debe hacerlo libre de movilización y solamente por existir razones fundadas de seguridad puede mantenerse esposado pero bueno es como ilusorio de que las cárceles están bien y que funcionan si nada funciona por Dios problemas de salud física y emocional por supuesto que vivir en un espacio donde usted no recibe ni siquiera el suficiente sol causa terribles depresiones causa ansiedad la atención médica no alcanza la atención profesional tampoco alcanza las valoraciones atrasadas los informes de visitas de campo de recursos atrasados se disminuyen derechos veamos como vamos con la visita íntima como vamos con la visita general se disminuyen las horas este incremento de la violencia por supuesto ¿verdad? ya aquí estaríamos agarrados del pelo un montón si aquí ves el doble de las personas que pueden caber en este espacio que me tapa que no haga huya que respira muy fuerte que generan conflictos en la convivencia en esas condiciones y esto por digamos aquí me faltó por ejemplo el hacinamiento incrementa la corrupción en el sistema y incrementa las posibilidades de sistemas de autogobierno que es algo completamente inadecuado en un sistema penitenciario ¿no? y lo hay porque si vamos a creer que no hay sistemas de control de muchas cuestiones por la propia población los que trabajamos en el sistema sabemos que es una cosa cotidiana ya que han ordenado los lugares de ejecución bueno un poco ahora vinimos estos son dos casos digamos por su trascendencia en la agenda mediática y porque yo los he aplicado son de eso lo que puedo hablar como todo lo dejo para último pero además no solamente yo he dictado medidas de este tipo desde el 2010 se dictan medidas correctivas porque ya Gerardo Rodríguez soportaba hacinamiento cuando era un centro para población sentenciada desde el 2010 el juzgado de Alajuela está insistiendo en soluciones efectivas para el hacinamiento y les hace referencia a lo que ahora se empieza a hablar un poco la cárcel como un espacio limitado y la necesidad de encontrar mecanismos de reducción del hacinamiento básicamente con lo que se conoce como un sistema de cuotas si el sistema penitenciario sabe y puede proyectar porque todos los meses recibe población cuántos presos ingresan mensualmente pues puede proyectar y debe cuántos debe ingresar mensualmente desde el 2010 los tribunales ordinarios de ejecución hacemos esta referencia a la necesidad de esta solución y lo que ha habido es una resistencia absoluta y alguna vez que ha salido algún medio intento por alguna cuestión mediática se apaga cualquier esfuerzo y se justifica para nunca más vamos a ver nosotros no pretendemos que el sistema de cuotas se aplique porque a nosotros nos gusta es porque ustedes no aplican otra solución es porque ustedes no limitan su capacidad es porque al final los presos soportan los que soportan y ustedes no desarrollan cuando el juzgado por lo menos en mis resoluciones ha establecido estos sistemas primero les dicen diseñe usted la estrategia administración defina usted cómo resuelve el problema de hacinamiento no es una resolución impuesta siempre se les ha dado la oportunidad que por su propia decisión determinen una solución pero lo que no puede haber es no hay solución o sea la dignidad humana no se puede atropellar y que no pase nada tiene que cesar ese atropello y entonces y el juzgado dice diseñe eso y si no entonces sí va a tener que establecer unas cuotas de egreso que cuando no alcancen los egresos ordinarios para atender el promedio que se mensualmente ingresa va a tener usted que aplicar unos egresos automáticos y saque a los que les dé la gana diseñe usted a quienes conforme sus criterios técnicos tampoco les imponemos a quienes saque a los más próximos a cumplir no hay delito bonito pero si se encuentran uno saquen a esos este saquen narcomenudeo por ejemplo y no es que van a salir no es que van a salir controlados en el semi institucional y si no cumplen va a tener una consecuencia este pero lo que no puede ser es que la gente siga entrando vamos a ver es un espacio físico limitado en qué mente cabe que en un espacio físico limitado como este digamos que que la conferencia súper súper concurrida si que hubiera pasado aquí si llegan 120 personas se cierra la puerta cuando va probablemente si aquí caben 40 probablemente 50 y se cerró la puerta no podemos estar 150 pero en la cárcel si podemos si podemos porque la autoridad penitencia yo lo que pienso es es no tomarse en serio realmente lo que hacen porque lo que hacen es tan importante que que no se puede permitir no poder hacerlo y cuando ustedes permiten los niveles de hacinamiento que permiten no pueden cumplir su función sus funciones básicas no las pueden desarrollar en cárceles hacinadas vean para que no les miento es que porque tal vez esto no sale a la luz o sale a la luz una información ahí parcial los juzgados de ejecución si hemos ordenado procesos de desinstitucionalización y no toleramos no creo que no hay juez alguno que tolere bueno algunos no dicen nada creo que es lo mismo que que tolerarlo que tolere el hacinamiento penitenciario es que no no hay ningún fundamento constitucional ni legal ni reglamentario que permita decir están hacinados sí pero es que qué problema la inseguridad ciudadana no hay un argumento que permita eso entonces vea se ordena el instituto el diseño en el plazo de dos meses de una fórmula efectiva que asegure el no incremento de la población vea que esta resolución ni siquiera es para resolver el problema de hacinamiento es para que no se haga más grave entonces bueno y lo que les estoy diciendo nosotros no les hemos impuesto soluciones les hemos dado la alternativa de hacerlo hagan lo que consideren pertinente pero esto se tiene que resolver entonces tienen dos meses para una forma efectiva que asegure el no incremento de la población penal y la reedicación del hacinamiento crítico de lo contrario deberán desarrollar y ejecutar en el mismo plazo un plan o sea dos meses más después de los dos meses que no hicieron nada si es que no hicieron nada un plan de egresos a través de valoraciones ordinarias o extraordinarias por razones de humanidad que permita la reducción de hacinamiento y el control de la población penal mediante un sistema de cuotas mínimas mensuales de egreso de tal manera que cuando las valoraciones aprobadas no alcancen la cuota deberá completarse mediante una desinstitucionalización automática por razones de necesidad y humanidad bajo los criterios técnicos que la propia autoridad administrativa determine como podría ser la proximidad del cumplimiento de la pena con las exclusiones que se considere pertinente por esa misma autoridad según tipo de delito alto grado de vulnerabilidad sin prejuicio de la promoción efectiva de indultos colectivos o individuales por razones de humanidad vea vea incluso lo que dice al final entiende esta autoridad la incomprensión o rechazo social de este tipo de medidas en la comunidad en virtud de un sentimiento generalizado vindicativo contra los victimarios o personas que han infringido la ley y aunque lo óptimo sería una desinstitucionalización ordinario la medida es necesaria frente a la crisis actual entonces los jueces ponemos el pecho que se nos venga la presa encima como se nos viene y justicia se queda de manos diciendo no nosotros no estamos de acuerdo con esas resoluciones no nos parece es que nosotros no vamos a hacer egresos si no son los ordinarios y los idóneos sin respeto a la división de poderes sin respeto a las competencias de cada autoridad tiene o sea al final de cuentas y respetando las bases las bases del estado de derecho y de la democracia porque un elemento básico de la democracia es el respeto de la dignidad humana y cuando ustedes tienen las personas viviendo en las condiciones que soportan su dignidad está siendo atropellada y no hay derecho a hacer eso además como les decía el otro día es que en las resoluciones nosotros no queremos que ustedes las consensuarlas con ustedes a nosotros no nos interesa lo que ustedes piensen de la resolución pongan al ministro a hablar como habla cada vez que no le gusta un egreso si quiere hablar me parece muy impropio este brinquen revuélquense pero cumplan porque es lo que corresponde cumplir las resoluciones judiciales y resolver el problema del hacinamiento pero bueno cuál es la respuesta de la autoridad frente al hacinamiento bueno por lo menos en la última medida correctiva la del Gerardo Rodríguez Echeverría es esa no estamos de acuerdo con este tipo de soluciones y no vamos a cumplir cuál es el resultado el testimonio de piezas al ministerio público por desobediencia a la autoridad de desacato ¿qué resuelve eso? muy poco de hecho no los han indagado esta vez porque parece que el testimonio de piezas no se recibió como testimonio de piezas y y entonces como que no se genera la causa en el ministerio público pero ahí van a tener que dar explicaciones yo siempre siempre miren yo tengo 98 2008 2018 25 años de ser juez de ejecución pocos testimonios de piezas es más con los dedos de esta mano no sobran para contarlos porque ¿qué me resuelve el testimonio? me genera un problema con mis compañeros porque al final de cuentas la gente de justicia yo los veo más cercanos con ellos converso todos los días normalmente o muchas veces me ayudan son mis compañeros más cercanos que muchos compañeros del poder judicial y lo que genera es un conflicto un distanciamiento porque la gente no comprende como los roles y las obligaciones que uno tiene pero frente a un en audiencia por ejemplo como esta del Gerardo Rodríguez Echeverría donde la representación del instituto dice no nosotros no vamos a cumplir con los egresos automáticos porque no estamos de acuerdo ¿qué le queda al juez? pasarlo al ministerio público y el ministerio público determinará entonces pero la responsabilidad será ya no del juez sino del ministerio público el problema es si el ministerio público tampoco hace nada porque el juez de ejecución tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de los derechos entonces ahí no sé que nos vamos a inventar pero tengan seguridad que nos vamos a inventar algo y bueno y ahí está la resolución siendo que se reconoce por la autoridad representante del instituto nacional de criminología que no se procedió a establecer el mecanismo para egresos automáticos y que no están de acuerdo en ordenar egresos sin criterio óptimo técnico se ordena testimonial piezas contra cada uno de los integrantes del instituto por el delito de desobediencia de la autoridad en cumplimiento de ellas para su remisión al ministerio público en Alajuela y determinar la responsabilidad no nos queda otra salida y yo creo que hay que ser con conciencia en las autoridades penitenciarias de bueno esta diferencia no nos vamos a poner de acuerdo la fiscalía determinará si ustedes tienen la potestad de escoger qué resoluciones judiciales cumplen y qué no no porque eso es lo que hacen el otro día don Heriberto que lástima que no he estado que he dicho porque he hablado mucho de Heriberto este decía en esta gestión que presentó en la medida correctiva del Gerardo que por favor les dejemos utilizar el Gerardo por lo menos está en su capacidad ampliada 900 personas algo así o sí porque el problema es que tienen que cumplir las órdenes de la sala constitucional que les ordena recibir de inmediato la población que les remite cárceles o que los los reos presos los tienen que recibir la sala en eso no aguanta nada y ahí están unas resoluciones súper bonitas que dicen que las que las celdas judiciales no reúnen las condiciones y es cierto no las reúnen no son celdas de tránsito no son celdas para permanecer este y entonces muy preocupado don Heriberto me dice es que tengo que cumplir esta resolución yo no puedo dejar de recibirlos ah sí qué bueno qué responsable qué bueno que entiende que las resoluciones de la sala constitucional se cumplen pero por qué puñetas cumplen las que les gustan y las que les ordenan resolver el problema de hacinamiento y las que les ordenan diseñar un problema para el hacinamiento y si no proceder con egresos automáticos esas no les preocupan esas no las tienen que cumplir esas no interesan que es que yo escojo y cumplo las sentencias judiciales que me gustan y las que no me gustan no las y tengo potestad de no cumplirlas o sea dónde está la explicación lógica jurídica de que tengo que cumplir unas pero las otras no las cumplo porque no son incompatibles eso me encontré María Noé es una mujer muy linda y muy inteligente y me parece que y habla de esto y me parece muy importante bueno si por lo menos somos conscientes de las condiciones primero seamos conscientes seamos transparentes en la estadística para empezar por un ejercicio de decencia este y sabemos las condiciones en que los que tenemos facilitémosles condiciones para para que las secuelas no sean tan graves de que forma que no permanezcan en sus dormitorios que no permanezcan en sus ámbitos nada más que para llegar a dormir o sea abrir espacios para que ese encierro pesadísimo sea excepcional y normalmente cuando usted duerme pero vean lo que hace el sistema en el Gerardo Rodríguez gallineros todos los corredores con unas celdas electro no sé qué este y los muchachos y los muchachos encerrados ahí prácticamente las 24 horas el otro día cuando hice la visita al Gerardo el médico del Gerardo Rodríguez un hombre súper decente indignado pero frustrado me decía todos los días los recibo por infecciones de la piel por hongos por problemas que la humedad que soportan les genera enfermedades infectocontagiosas eso es lo que los tenemos soportando si por lo menos esos espacios fueran abiertos si salen normalmente a unas áreas abiertas están expuestos al sol durante el día bien por lo menos entonces eso eso que ustedes justifican que debe soportarse es menos lesivo ese ejemplo Gerardo Rodríguez Echeverría otro más terrazas diseñan una cárcel que por cierto confieso esta otra semana don Mario voy porque tengo la visita a la cárcelaria atrasada y nunca he ido a terrazas que pena pero sí nunca he ido y uno como juez me parece muy importante que tiene que conocer los centros porque hay muchas quejas que se relacionan digamos con sus limitaciones con su dinámica y qué sé yo terrazas para quien se diseñó para una población de un perfil bajo con unos espacios digamos dormitorios cerrados pero con población que iba a movilizarse que iba a tener acceso a un montón de espacios con población que se iba a mantener incorporado un montón de actividades en que se convirtió en una ratonera en una cárcel de población de alta contención más bien o sea o alta peligrosidad a los que los tienen encerrados montones del tiempo donde no se circula libremente y en unas condiciones muy deprimentas o sea yo no es el primer privado de libertad que me dice por favor señor sáqueme de terrazas es desesperante estar en ese espacio entonces se diseña para una población y al final ahí prensamos cerramos portones y metemos otra haciendo más groseras digamos las condiciones penitenciarias entonces por lo menos como administración que tienen el problema de las bandas que no es fácil que es complejo que es fácil hablar que es fácil criticar bueno son las condiciones establecidas por normas internacionales son las condiciones establecidas por la sociedad democrática y no hay motivo ni justificación y si por lo menos sabemos que se produce tratemos de atenuar esas condiciones y mejorar sus condiciones de vida por lo menos para que las secuelas no son las que son para ir terminando ¿qué pasa con esto? o sea ¿hay esperanza o no hay esperanza? ¿resolverá algo el testimonio de piezas ante el ministerio público o nada más probablemente tres o cuatro si fueran condenados contribuyen a aumentar las tasas de hacinamiento ni la cárcel les van a dar probablemente y ojalá que no yo no le deseo la cárcel a nadie y menos en estas condiciones pero sí que acepto que asuman sus responsabilidades esperanza si hay en la opinión consultiva 29-22 del 30 de mayo del 2022 es un documento valiosísimo si alguien no lo tiene me escribe yo con mucho gusto se lo mando y en este documento en esta opinión consultiva que en realidad se enfoca en atender las condiciones de las poblaciones más vulnerables mujeres embarazadas o en lactancias niños que viven en las prisiones población LGTBI población indígena y adultos mayores en realidad uno podría decir que eso no tiene nada que ver entonces con hacinamiento pues sí tiene mucho que ver con dignidad humana los digamos las necesidades de especial tutela de estas poblaciones se amparan en ese motivo en el respeto a la dignidad humana y la dignidad humana opera para todos y las condiciones de hacinamiento que hacen más gravosas y difíciles las condiciones de mujeres hacinadas de niños y niñas de LGTBI de adultos mayores y de pueblos indígenas entonces como la columna vertebral de esta resolución es señores la dignidad humana es inderogable es invaluable el no 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 pero invaluable no es no devaluable este y el hacinamiento o sea al final de cuentas termina generando una línea general es importantísima sobre respecto a la dignidad humana y sobre eh atención del problema de las prisiones hacinadas y dice algo que yo creo que es muy importante aquí si bueno dice la corte ha manifestado que la eventual situación violatoria del 5.2 de la convención americana en estos supuestos no puede resolver únicamente aguardando la construcción de nuevos establecimientos que es hasta ahora básicamente lo que ha hecho justicia nuevas prisiones la reforma de espacios existentes o la contratación de agentes penitenciarios y funcionarios en números suficientes mientras muertes actos de violencia situaciones humillantes y degradantes siguen ocurriendo por una frecuencia alarmante por tanto además de otras medidas que puedan ser aplicables en casos concretos de acuerdo a lo preceptuado en el marco normativo interno de los estados miembros de la OEA la corte estima prioritario que los estados establezcan límites a la capacidad de alojamiento de los establecimientos destinados a la privación de libertad y adopten medidas efectivas contra el hacinamiento o sea eso de lo que venimos hablando los tribunales ordinarios de ejecución desde hace mucho tiempo de la cárcel como un espacio físicamente limitado es precisamente lo que dice la opinión consultiva de la corte interamericana las cárceles no pueden seguir manejadas como espacios ilimitados son espacios físicos y tienen que tener un límite y bajo ese límite deben de administrarse y esos límites deben de respetarse y bueno hay magistrados que se atreven a cuestionar la habilidad de las opiniones consultivas porque bueno de todo da Dios pero la corte interamericana tiene muy clara que las resoluciones no contenciosas y las opiniones consultivas son igualmente vinculantes que las resoluciones contenciosas y quien va a decidir una eventual responsabilidad de Costa Rica no son los magistrados que salvan el voto diciendo que las opiniones consultivas poco importan o no son vinculantes son los integrantes de la corte interamericana entonces ya sabemos lo que puede venir y lo que tendrá que venir si la administración no se toma en serio los límites del encierro consecuencias éticas del hacinamiento carcelario bueno yo creo que hay que que hay que hacerse este cuestionamiento vamos a ver que puede comprender la persona privada de libertad cuando mira que tiene unos derechos que no se que se le atropellan cuando mira que tiene derecho a que su familia lo visite cada ocho días y el sistema y lo dice el reglamento y la policía inventa que no que va a ser cada 15 días porque hay muy pocos policías y eso es una queja que acabo de resolver yo en reforma este donde la policía donde el reglamento establece que la primero lo esencial que es la visita de familiares para la persona privada de libertad desde lo emocional desde lo afectivo pero además desde lo económico porque el sistema ni siquiera tiene la decencia de atender las necesidades más básicas de nuestros presos y son sus familiares los que domingo o sábado o viernes les llevan el dinerito o les llevan los insumos básicos que el sistema no brinda y aún así conscientes de eso la policía se inventa y empieza a rotar cada 15 días la visita en reforma y son tan cínicos y tan desvergonzados que cuando contestan la queja que contestan no, sí, claro que hay visita todos los domingos todas las semanas reciben visita solo que la reciben unos porque lo alternamos pero el centro está cumpliendo con visita por Dios hay que ser menos vulgar pero bueno el derecho es retorcible y a lo mejor algún juez le da la razón ¿verdad? porque es el problema de nuestra ciencia pero si la norma dice que los presos tienen derecho a recibir su visita todas las semanas todas las semanas no son cada 15 días ¿por qué les estaba hablando de esto? no sé ah bueno ya sé les estaba hablando de esto porque estamos hablando de consecuencias éticas o sea ¿qué puede sentir? un privado de libertad que ha recibido históricamente a su familia todos los domingos durante 20 años que lee el reglamento que su derecho a la visita es cada 8 días y que de pronto se encuentra con un policía que le dice sí pero no sí pero ya no ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué puede sentir un preso que soporta lo que soporta viviendo en estas condiciones como tenemos la gente viviendo en el Nelson Mandela en Limón y en estos otros centros que vivimos cuando se les cuando o sea ¿qué sentirán? o sea la verdad es que se me cae la cara de vergüenza si lograran escuchar esta resolución seguro que se pasan riendo de mí todo el rato o empiezan a hacer memes o no sé ¿qué puedan sentir de una persona que habla de sus derechos y viendo ellos soportando lo que soportan? o sea el Estado custodia y encierra a las personas que no cumplen sus deberes pero en ese encierro el Estado no cumple los suyos entonces es como una especie de hipocresía institucional te castigo porque no haces lo que debes pero yo no hago lo que debo y no importa porque al final de cuentas yo soy el Estado y yo soy el que manda entonces a mí me parece que esto genera en la población penal primero un reforzamiento de su subcultura de la subcultura carcelaria que va asociada a unos antivalores o a unos entre comillas valores diferentes ¿verdad? que les empodera y que lo que termina imponiendo el hacinamiento es el reforzamiento de la exclusión social incluso el reforzamiento de la autodeterminación como personas excluidas entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado a veces queremos tutelar tanto la seguridad que terminamos más bien profesionalizando personas llenándolas de rencor llenándolas de odio que no les importe nada porque ya no importa nada cuando usted soporta 4, 5, 6, 7, 8 años que la comida no alcanza que el médico no me atiende que me duele la muela yo no sé si a ustedes algunas veces le ha dolido una muela pero es de los peores dolores o que le duele a uno un oído y el sistema no es así para atenderlos entonces yo pienso que que es mucho lo que se puede hacer que es mucho lo que se necesita para avanzar que la que la posición de 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 justicia es inadmisible lógica no tiene lógica jurídica se impone valores de seguridad y orden al respeto a la dignidad humana como eso hemos visto no es válido yo creo que tenemos que empezar todos porque es una responsabilidad compartida sala constitucional y juzgados tenemos que asegurar el cumplimiento de nuestras resoluciones y tomarnos todos los derechos en serio y tomarnos nuestro oficio en serio pero en serio también regido por las normas de la constitución y de la ley no a nuestro antojo eso no es válido para terminar como es el mes de la patria pues un poquito hacer lectura de esta frase del himno que dice los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad tepamos ser libres no siervos menguados derechos sagrados la patria nos da pero los funcionarios públicos además de derechos nos dan obligaciones y eso es nuestra obligación cumplir con nuestras responsabilidades muchas gracias bueno muchísimas gracias a don Roy por esta charla que nos ha dado a continuación tendremos la sección de preguntas para el doctor Roy Murillo a cargo del doctor Miguel Román Díaz bueno muy bien le digo a don Roy que hay varias preguntas que eso es importante porque en algunas ocasiones no hemos tenido preguntas y uno queda ahí como en el limbo uno no sabe si la exposición este interés o no en este caso pues evidentemente es de interés de todos los que están acá entonces hay tres preguntas de personas que pusieron su nombre que me voy a permitirle leer don Roy si le parece leo una y usted contesta y así lo hacemos una primera pregunta dice ¿cuál es su criterio al respecto de la posición del fiscal general sobre las potestades de adaptación social de brindar desinstitucionalización con cambios de modalidad de la ejecución de la pena? Bueno doña Karen que no se no he leído más que la fiscalía es una propuesta para judicializar la desinstitucionalización ¿no? bueno en el mismo sentido nosotros cuando hemos trabajado el proyecto de ley si hemos creído digamos es que desde la teoría pura y desde la lógica jurídica nadie podría entender que el poder judicial dicte una sentencia de privación de libertad y una autoridad administrativa la convierta en otra cosa ¿verdad? eso podría decirse que es un vaciamiento de la pena pero bueno yo creo que no tenemos que vivir desde la teoría pura y que tenemos que ver la realidad la desinstitucionalización en Costa Rica es un proceso bastante exitoso y más bien ojalá que fuera que hubiese mucho más flexibilidad y puede haber mucho más flexibilidad en los criterios de egreso y demás y ha funcionado bien entonces es una cosa que funciona bien porque vamos a derogarla ¿no? ahora si es importante pienso yo generar transparencia en esos procesos entonces por ejemplo me parece a mí que es muy valioso que por ejemplo el Ministerio Público esté informado de la población a la que se le desinstitucionaliza y que el Ministerio Público pueda revisar ese expediente y pueda eventualmente impugnarlo y la propuesta por lo menos en el proyecto de ley era como como con delitos con penas altas a través de la vía judicial con penas no tan altas se comunica al Ministerio Público y en caso de disconformidad se remite al juzgado yo sí creo que es importante sobre todo transparencia y que hay cosas que en ese proceso se pueden manejar y ver qué nos dice la Honorable Sala Constitucional Muchas gracias Don Roy Otra pregunta dice lo siguiente si el problema de fondo viene dado por el tipo penal que interpone una pena privativa de libertad con seis o más años que cercena incluso la no institucionalización y no se cumplen con los egresos ¿cómo se tutelan los derechos humanos de las personas privadas de libertad? No entendí debo estar un poco cansado no sé la persona que vamos a leer a ver si no la persona que me lo pueda explicar qué es si el problema de fondo viene dado por el tipo penal que interpone la pena privativa de libertad con más de seis años que se necesitan a la no institucionalización y no se cumplen con los egresos o sea la persona tiene que entrar porque no tiene alternativa este ¿cómo se tutelan los derechos de las personas privadas de libertad? y bueno lo que yo entiendo bueno volvemos a lo mismo o sea la cárcel tiene que tener un espacio limitado si no caben todos hay que sacar algunos a como sea para que al final le cuentan a los que tienen que entrar o los que tienen que estar su dignidad humana se les respete al final de cuentas yo no entiendo que son las resistencias por ejemplo agresos automáticos y por ejemplo el criterio es proximidad de la pena pues vamos a ver es que creen que los van a tener ahí toda la vida si salen en dos meses van a salir en dos meses si salen en seis van a salir en seis la aflicción que produce el encierro a mucha gente si le produce digamos un ejercicio de reflexión y de control ¿no? que hay unos que no van a salir bien bueno no el problema es que no los podemos tener a todos y tienen que egresar unos este porque lo que no puede ser es que entonces se atropelle la dignidad de todos ¿verdad? pero no sé si entendí bien la pregunta estoy un poco cansado y si no ahora me dice ya sé quién es otra pregunta dice lo siguiente ¿cuál es su opinión en relación a la posibilidad de aplicación de la justicia restaurativa en la población sentenciada? con sentencia firme qué lástima que no le puso el nombre para reclamarle este bueno vean es que eso de la justicia restaurativa es como un colocho y la verdad es que los que hemos tratado de entender cómo se comprende con población sentenciada no logramos o sea yo no logro digamos desde los principios rectores de la justicia restaurativa que es que mantener el tejido social y que la bueno cuando hubo una persecución penal cuando hubo un juicio cuando hubo una sentencia el tejido se rompió ¿verdad? de ahí no hay no hay que restaurar ahora podemos establecer técnicas mecanismos que la justicia restaurativa pueda funcionar a nivel de régimen disciplinario dentro del sistema a mí a mí digamos ahí sí me calza pero cuando aplicamos al régimen no restaurativo se aplicara el régimen no restaurativo para pretender que en la ejecución sea restaurativo volvemos a lo del extraterrestre no entiende yo tampoco lo que les puedo decir hay otra que es más pareciera un comentario dice además de se debe tomar en cuenta que más de un 50% de los centros son inhabitables el mantenimiento es cero aprovechamos la pregunta es cierto las condiciones de los ámbitos A y B por ejemplo de reforma son vergonzosos la última vez que yo hice visita carcelaria y en estos días ayer se lo decía a los compañeros que andaban haciendo visitas vamos a ver yo fui a la A y el B y eso es una cochinada las mesas deterioradas lo sucio no tienen espacios es una infraestructura obsoleta deteriorada que en eso justicia lo reconoce este espacio está superado lo siguen habitando lo siguen ocupando yo fui a ese lugar y dije porque yo voy a dictar otra medida correctiva si aquí está determinado que es inhabitable por el ministerio de salud que no que no es remodelable porque ya está completamente obsoleto con medidas de cierre con medidas de demolición hay jueces que se ordenan y que tenemos una creatividad impresionante ordenamos demoler este y que más voy a decir yo lo que hice fue presentar un recurso de amparo ante la sala constitucional que ayer precisamente me notificaron este por eso y por las vergonzosas condiciones de la asquerosa cocina única de reforma que si la ven se vomitan moscas grasa bueno por dios desde el 2017 el ministerio de salud está señalando que esa cocina debe de demolerse hacerse una cocina más con medidas sanitarias desde el 2017 reiteradas en el 2019 y entonces este me supo bien porque el recurso se los metí también al ministerio de salud o sea porque cuando es la asamblea la que piden que inhabiliten y construyan un nuevo edificio o le cerramos la asamblea ahí si sirve el ministerio de salud pero cuando son los presos el ministerio de salud se queda callado al final eso es ser cómplice de esa barbaridad y y así mucha de la infraestructura o espacios que no son realmente diseñados para cárceles como Gerardo Rodríguez este completamente también deteriorados las unidades de atención integral los que no la conocen dan para ese hotelito eso dan ganas de tomarse la foto ahí pero en otros no bueno y la última que no no tiene nombre pero para decir era la más del otro lado de la perspectiva de Don Roy la voy a leer Don Roy estamos de acuerdo tenemos cárceles crueles y hacinadas en Costa Rica pero Don Roy las víctimas requieren que el delincuente pague de alguna forma y deje de hacer más daño a otras víctimas si se si se si el delincuente supongo que dice si el delincuente agrede viola mata a un familiar suyo no desearía usted la pena máxima para ese agresor violador o asesino quien tiene más derecho la víctima o el delincuente gracias esta pregunta no me la hicieron en la Fiscalía General bueno miren este si el problema de las víctimas es terrible el problema de la violencia en Costa Rica es espantoso nuestra sociedad se va deteriorando y se va perdiendo eso es incuestionable ahora los derechos de las víctimas no se atienden devaluando la dignidad humana ni los derechos de las personas privadas de libertad es que hemos caído en ese discurso de una dicotomía donde tratar mal al delincuente pareciera que es tratar bien a la víctima no a la víctima démosle asistencia psicológica démosle indemnización démosle atención este interdisciplinaria atendámosla mirámosla miremosla no la utilicemos solo para la declaración en el proceso y después que no importe eso viola los derechos de las víctimas pero es que los derechos de los presos persona que hizo esta pregunta son derechos suyos y míos porque somos nosotros dos los que mañana podemos estar ahí adentro y la dignidad en democracia se respeta a todos este es lo que le puedo decir muy bien agradecemos al doctor Roy Murillo por honrarnos con su participación y por compartir sus conocimientos así mismo a todas las personas que se hicieron a la conferencia y a quienes nos ven desde redes sociales se les recuerda que los siguientes miércoles se continuará con las exposiciones en este mismo auditorio con la conferencia de la doctora Patricia Vargas titulada sanciones alternativas y el comiso en Costa Rica finalmente agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio y sin más les deseamos muy linda noche